Buenos días a todos Yo continuando un poco con la tema de Aníbal voy a tratar de presentarles algunas interrogantes y algunas propuestas sobre este tema en el sentido de ver qué alternativas hay para garantizar o asegurar empleo para las generaciones futuras en este contexto tan particular que ha denominado la era del diluvio de datos Todo esto de alguna forma empezó con un trabajo que se hizo en la Universidad de Oxford en 2013 que decía que de 702 tareas que habían evaluado 47% eran susceptibles de robotización con un perfil bastante particular, un perfil de LUM donde las que eran menos susceptibles eran los puestos gerenciales los puestos que exigían esas cualidades que mencionaban antes y luego hacia abajo había algunas de empleo de bajo riesgo que no iban a ser robotizados como por ejemplo la plomería y la jardinería porque era muy difícil desarrollar un software que permitiera a un robot efectuar esa tarea Ahora, no es un tipo de empleo deseable la jardinería y la plomería sin desmercerlas pero claramente el problema está en el medio en todas las tareas que requieren una mediana especialización y sobre todo tareas rutinarias que es lo que va a desaparecer o está en serio riesgo Esto nos lleva a pensar qué contenidos tenemos que introducir en la educación para que las generaciones que van a estar expuestas de este cambio drástico en el mercado de empleo que son las que están entrando a la educación ahora tengan un futuro digno y esto exige un replanteo del sistema educativo en particular en ciencias, tecnología y la innovación Otra de las cosas que ha ocurrido que está ocurriendo es que este crecimiento este cambio que en el transcurso de la historia de la humanidad fue siempre lineal con periodos que se repetían ahora es global y exponencial Hay un estudio una propuesta que hizo Martin Gilbert que dice que en toda la historia de la humanidad hasta el año 2003 se produjeron los 5 exabytes de información esto es más o menos un pendrive de un giga por cada habitante del planeta en el 2013 se producían 5 exabytes cada 10 minutos travesía de acá lógicamente hay diferencias cualitativas en los primeros 5 exabytes están las pirámides de Egipto la simonía de Beto la Mona Lisa y demás en los 5 exabytes últimos hay millones de fotos de gatitos y todo el chat que uno transmite o sea que la calidad es marcadamente distinta pero claramente hay una cantidad de información que crece exponencialmente otra manera de presentarlo es que el 90% de la información se produjo en los últimos 2 años y probablemente este periodo se vaya cortando esto muestra el cambio dependiente que hay información que es tremendamente valiosa si no sabe cómo usarla y esto explica el auge de lo que se denomina Big Data el Data Mining y poder conseguir aplicaciones de ese cúmulo ingente de información que ya está disponible las empresas aparecen tan rápidamente como los hongos hemos comparado con los pinos que tardaban años ahora desde mañana a la noche aparece una startup como YouTube que llegó a valer 1.500 millones de dólares en 48 meses Groupon 6.000 millones de dólares en 2 años luego de su creación esta es la velocidad en que crecen nuevas empresas y muchas de ellas crean puestos de trabajo pero con los requerimientos que se mencionaron anteriormente o sea que está creciendo está habiendo un mercado laboral creciente ya pero en áreas que no existían de hecho hay otro estudio que dice que más de la mitad de los egresados en Estados Unidos trabaja en carreras que no existían cuando empezaron a estudiar y eso que las carreras en Estados Unidos son bastante más cortas pero esta es la velocidad del cambio que estamos presenciando el otro cambio sustantivo es dónde está el dinero el dinero el dinero ya no está en las grandes empresas de ferrocarriles petroleras y demás como era la norma al principio del siglo XX sino que si uno ve el tamaño de esos círculos ve que por ejemplo Apple encabeza el ranking hoy se ve que es la empresa más valiosa que existe y lo que se ve es que todos esos círculos verdes son empresas de informática o de servicios y son más grandes en diámetro que empresas tradicionales como Coca-Cola o compañías de aviación este es el cambio drástico y se ha producido en los últimos años es impensable que una compañía que ordena ceros y unos básicamente valga más que una empresa que hace autos pero eso es lo que está ocurriendo incluso si se ven por ahí hay compañías que tienen un volumen de dinero superior a países enteros como Jordania por ejemplo que está ahí en el medio los círculos en el medio del diálogo esto muestra también cómo ha cambiado la geopolítica existen compañías que tienen capacidad de inversión superiores a países enteros sobre lo que es la política internacional que históricamente tenía que ver con relaciones entre países ahora tiene que tener en cuenta a estas compañías que no están identificadas con un país digo Apple teóricamente es una empresa irlandesa porque tributa en Irlanda entonces esto también exige un cambio en cómo formamos a nuestros diplomáticos en el sentido de defender los intereses del país la información ha sufrido un cambio equivalente al que fue la disponibilidad o el uso del agua en la historia de la humanidad el agua era algo muy difícil de conseguir que había que obtener y almacenar y distribuir con mucho cuidado eso es todo el agua potable el agua que se podía consumir y esto todavía existe en muchas comunidades hay mujeres en África que dedican dos horas por día a ir a buscar agua hay un dato curioso una ONG dijo esto es inhumano no puede ser que estas mujeres caminen con esos tachos con agua vamos a ponerle un caño que vaya a buscar el agua y los traiga a la ciudad pusieron el caño y el caño curiosamente parecía perforado todos los días y se perforaba y se perforaba entonces mandaron a investigar resulta que eran las mujeres las que lo pichaban entonces preguntaron ¿pero por qué pina la camisa? porque esas dos horas es el único momento que estamos lejos de nuestros maridos entonces hay que tener en cuenta que no basta con la tecnología hay que tener en cuenta el contexto sociológico antes de implementar una solución que aparece como obvia pero el tema es que el agua ya no es un problema lo que fue un problema para todos nuestros ancestros prácticamente ahora en San Luis Resol también no es solo como abrir buenas camillas el agua está en todos lados uno no piensa que puede haber carencia de agua es más hoy por hoy yo creo que si uno va a un hotel y no hay agua no tiene una crisis de ansiedad equivalente a la que no tiene el wifi o sea que hoy por hoy el acceso al wifi es más importante que el agua la que la infracción o cualquier cosa que no la pueda tener con la información pasó lo mismo la información era algo difícil de obtener había que estudiar había bibliotecas la biblioteca Alejandría concentraba toda la información existente por lo menos escrita y ahora la información está en todos lados obtenerla y almacenarla no es un problema uno obtiene información en un teléfono inteligente de una forma que obtiene agua en una canilla el problema es cómo dosificar y saber qué es lo que uno quiere buscar esto es básicamente la imagen del data del Ush hay la abundancia de datos la información uno sabe qué está el problema es saber rápidamente dónde entonces ya no tenemos que pensar que pensar en entrenar a nuestros estudiantes en obtener información y conservarla memorizar buscar libros ir a la biblioteca y memorizar que es lo que uno hizo yo ahí estudiaba en la biblioteca tomaba apuntes y luego trataba de memorizar lo más posible ahora esa información la tiene cualquiera de esto se ha dicho que un jefe Masai con un teléfono inteligente tiene más información que la tenía un presidente americano hace poco más de una década entonces hay que ilustrar esto este mes es un jefe Masai para mí es el primo de Obama en Kenia porque es muy parecido y también muestra otro hecho solamente el 20% del tiempo usamos el teléfono para hablar el resto hoy por hoy es obtención de información o sea que ha cambiado el sentido de la comunicación pero esto es cierto o sea cualquier individuo que acceda al teléfono celular tiene hoy acceso a la información la diferencia está en que unos y otros entre unos y otros en la capacidad de buscar información relevante entonces el tema es ahora no obtener agua sino aprender a nadar y ubicarse en un mar de información tenemos que entrenar a nuestros jóvenes para que sepan buscar la información y usarla en forma efectiva y productiva he propuesto en algún momento un nuevo test de Turing en lugar de evaluar si una máquina es capaz de tener una inteligencia que va a este ser humano cómo distinguir entre un chico sin muchas luces pero con un teléfono inteligente detrás de una puerta y el chico más inteligente y superdotado detrás de otra puerta sin un teléfono inteligente ¿cómo haría uno para distinguir quién está detrás de cada puerta? claramente no está haciendo preguntas si le preguntamos probablemente el chico con cierta habilidad va a contestar todo y el más inteligente probablemente haga cosas que no sepa entonces tenemos la falsa impresión de que el que tiene el teléfono celular es el más inteligente en cambio si el test fuera distinto y dijera que hiciera preguntas ahí distinguiríamos al chico inteligente del que no lo es o menos inteligente porque la capacidad de inquirir no está dada en un teléfono inteligente salvo que tenga preguntas dados.com pero claramente ahí las preguntas también rápidamente detectaría que siguen un patrón establecido entonces la capacidad de interrogar de encontrar preguntas sin solución todavía sin respuesta debería ser el objetivo de la enseñanza y claramente no es el objetivo del sistema educativo actual seguimos tratando de meter esa información y ver si la almacenaron ese es todo el proceso sobre todo porque el profesor no está preparado a que pregunten cosas que no sepan se asume que el profesor tiene que saber todo de hecho el mayor problema justamente en la instrucción de nuevas tecnologías es darle una red de seguridad al profesor para que se sienta confortable respondiendo a la mayor parte de las preguntas y también que asuma que eso no se sabe y que sea capaz de prevenir la educación ni yo lo sé vamos a buscarlo alguna vez cuando yo suelo recibir a los chicos que ganan las olimpiadas matemáticas o que se destacan en eso y les suelo preguntar cómo modificarían el sistema de enseñanza y básicamente lo que dicen es esto no nos enseñan a trabajar en común y a plantear los nuevos problemas porque muchas veces no es el más inteligente que se le ocurre la respuesta a veces no sabe cómo implementarla pero trabajando juntos siempre lo vamos a resolver problemas y hay chicos que se destacan planteando problemas después capaz que no lo pueden resolver pero esa es una habilidad que a nadie no enseñaron es innata en algunos chicos y eso habría que alentarlo y eso no está presente en nuestro sistema educativo ¿cómo se hace para producir un cambio cultural y para producir un cambio en el comportamiento que sea apto para esta revolución del sistema educativo? no solamente tenemos que ser profesores tenemos que cambiar la motivación de los estudiantes hay un hecho fundamental que viene del comportamiento animal siempre he dicho que para hacer política científica hay dos disciplinas necesarias termodinámica para saber lo que puede pasar o no y comportamiento animal porque nuestro cerebro no cambió en dos millones de años hay un experimento que hicieron hace unos años colocaron una caja con una serie de cajones en la reserva y un video un tutorial que mostraba un monito que abría esa caja y lo pusieron ahí y había una serie de monitos que iban y miraban ese tutorial con atención como se veía ahí luego se fijaban como se desempeñaban y prácticamente solamente el 5% de los que no habían visto el tutorial lo podrían resolver mientras que el 50% o el 60% de los que habían visto el tutorial resolvían la caja si un tutorial o si lo menos se usaba de cibre para modificar el comportamiento de un monotití probablemente pueda modificar el comportamiento de un adolescente esa es mi premisa porque el mecanismo es el mismo y de hecho hay una cantidad de cosas que no aprenderíamos si no tuviéramos un tutorial porque la piratería visual sigue siendo el mecanismo básico imagínense aprende a bailar el tango leyendo un instructivo en texto solamente la cantidad de cosas que ahora uno sabe hacer en su casa mirá buscando el tutorial de YouTube es mucho más sencillo y produce más placer si uno piensa que fue el único que encontró ese tutorial y que el otro no lo va a hacer es como se decía antes el yeite la manera de resolver las cosas por las y medio por la izquierda esto se ha usado Hollywood viene usando en forma sublepticia desde hace años la mayoría de los arquetipos han sido formados por películas de Hollywood y la mayoría en el caso de la investigación científico-tecnológica o del arquetipo científico han sido dañinos desde Frankenstein se asocia Frankenstein con la ciencia sin control que trasgrede las reglas de la naturaleza pero tenemos que siempre el científico es un individuo alocado y si es tecnólogo es peor porque siempre quiere destruir al mundo fíjense por ejemplo el hombre araña casi lo claro el hombre araña no hizo nada fue picado con araña y tiene un gen distinto de hecho es transgénico y es bueno yo tendría que haber cobrado a Monsanto para que usar el hombre araña con su campaña publicitar los transgénicos son buenos y el hombre araña ¿quién es el malo? un tecnólogo un nanotecnólogo que invirtió millones de dólares a una patineta que vuela maravilloso el tipo puso plata inteligencia empleó gente ¿dónde se hace el malo? ¿con qué se va a identificar el chico? con el magaña está bien en nuestra decisión tenemos Iron Man que es un empresario vendía armas pero bueno ¿qué vamos a hacer? y ahora él mismo quiere salvar al mundo usando la tecnología pero había usos más positivos cuando había falta de médicos apareció lleno en el hospital donde había individuos muy muy amorosos haciendo de médicos la campaña no estaba dirigida a los jóvenes estaba dirigida a las madres que miraban esa serie por el atractivo del galán y que en forma perceptiva hicieron que sus hijos estuvieran en medicina esto mismo se produjo en los años 80 otra vez antes había un problema con la falta de conductores de camiones en California y apareció la serie BJ donde un atractivo conductor era el protagonista y dos años más tarde se solucionó el problema de falta de conductores de camiones de alguna forma estos nuevos arquetipos como de Zuckerberg y demás están teniendo ese efecto es una imagen identificable no tanto por el atractivo del personaje sino por la plata que hizo pero como decía un distinguido filósofo si quieres hacer algo no apuestes al altruismo apuesta a la ambición ¿no? todavía es eso lo que nos moviliza nosotros conscientes de esto creamos un resultado que no había en la programación habitual arquetipos adecuados en programación apta un canal de televisión que es TEC TV que es el único misterio que tiene un canal después de ver el incordio que es ya sé por qué pero hicimos series mostrando jóvenes programadores series especiales en la industria del software la historia de Sadovsky Clementina y demás era algo inexistente en la televisión aún en el encuentro que estaba más orientado a las ciencias sociales y una de las series se llamó Área 23 y ahí teníamos el arquetipo o el personaje principal que era una joven y atractiva bióloga que era repatriada del país que era Carolina Peleriti el guionista es el que está al lado que es un biólogo que me engañó porque yo como el guión y después apareció el actor con Peleriti dije vamos a cambiar el contrato hay que pagar en este caso ahora lo reconoce y dice usted es el actor que hace de científico pero bueno esta serie cuando se emitió en la televisión pública tuvo más rating que la de Diego Peretti que hacía de psicólogo que una bióloga le gane a un psicólogo en la Argentina es un cambio cultural importante pero digo es una herramienta necesaria para cambiar arquetipos uno no muestra un chico joven que estudia computación tenemos un modelo incluso de un aviso pero tenemos problemas miedo que hubiera problemas legales era un chico que subía un auto un sport decía yo soy programador este es mi auto después cortaban le decían otro chico soy del auto yo soy abogado este es el auto de mi mamá pero tirarse contra ese abogado no es bueno así que optamos por ahora no ser esa serie siguiendo un poco con algo que ya presentó a nivel donde van a estar los puestos de trabajo claramente es en las ciencias y en la computación y en la computación es el sector donde hay más demanda y de hecho bueno a uno debe preocuparle por en algún momento dejar de financiar a sus hijos se lo contaba hace unos 15 15 o 20 años vi un trabajo que mostraba que la universidad de Waterloo de Canadá una de las más avanzadas había creado una nueva carrera que era mitad diseño gráfico y mitad computación porque si era el destino el futuro iba a estar en diseño de páginas web curiosamente y sin ninguna influencia de mi parte mi hijo estudia computación mi piano y mi hija diseño gráfico y ahora computación pero ya tiene trabajo así que el objetivo está cumplido lo curioso es que en problemas en la Universidad de Buenos Aires los universos de computación y diseño gráfico están separados por 100 metros físicos y milenios culturales no hay manera de que un diseñador gráfico pueda ir al pabellón uno a aprender nada de computación hay que ir a una universidad privada y pagar y todavía sigo pagando para aprender lo elemental de la computación eso es algo que después de cuento queremos resolver desde la fundación Sardoski nos hemos abocado a promover la ciencia de computación el concurso de dar a aceptar el programa punto ar que está financiado por la corporación de fomento y convenios con distintas universidades simplemente el efecto ha sido muy importante unos casos emblemáticos de dar a aceptar el primer concurso el concurso el premio del jurado fue para un chico de Machagal Chaco que había ganado con su computadora del programa conectar igualdad y dijo yo jamás pensé que iba a estudiar computación ahora voy a estudiar computación es el fenómeno de inclusión social que promueve la informática y claramente ese chico fue capaz de ver que eso que le habían dado no era una herramienta de juego sino una herramienta que podía garantizar su futuro y me parece que ese es el mensaje que tenemos que dar por eso es tan importante tener un punto de dar para que los chicos vean la computación desde otro ángulo y no simplemente un objeto para la diversión el otro tema es que cuando formamos profesionales sobre todo científicos en países de desarrollo tenemos que hacer una forma distinta a lo que se hace en los países desarrollados en los países desarrollados la única responsabilidad social que tiene el investigador es producir ciencia de buen nivel el sistema se va a encargar de que esa información se convierta en una actividad económica o científico alemán o científico americano esa es la única preocupación esto no ocurre en los países de desarrollo porque no existe ese contexto que asegure que la información redunda en un beneficio social y el propio investigador tiene que tener una segunda cara que mira hacia su conciudadano que tiene necesidades básicas insatisfechas y eso también parte del cambio educativo que tenemos que inducir porque tenemos todavía brechas de comunicación tremendas que las ejemplifico en este gráfico esto pasa en Malargo en la provincia Mendoza la que está a la izquierda está en la estación espacial europea una antena que se comunica con el espacio profundo hay cinco ingenieros argentinos formados en Alemania en Estados Unidos que trabajan adentro yo tuve oportunidad de visitarla y cuando estaba una condición se comunican y bueno con la sonda fular con la sonda con la curiosidad que está en Marte y ahí tenía una posición y tres centímetros o sea se comunican desde Malargo con Marte y saben la posición de Curiosity y mandan esa información a Europa a Estados Unidos y demás uno hace 20 kilómetros y tiene la comunidad Pajón Matrú que lo único que sabía hacer era Real Guanacos no tiene electricidad no tiene teléfono o sea que se podía comunicar con el individuo del cual veía ¿no? hablando de metros dos versos miles y miles de kilómetros esa distancia que hay entre argentinos que viven que coexisten en Argentina la vez pasada una semana estaba yo en Antofagasta en la hostería municipal de Antofagasta uno de los paisajes más impresionantes que tiene Argentina hay un lugar en la confitería donde había wifi y era lenta y recibió un mensaje del presidente que preguntaba ¿qué hay en Malargo y que vino la degradación? entonces desesperado no podía grabar audio tenía que tipear porque no daba la señal le cuento a Antofagasta y le pusieron plata y le pusieron plata y le pusieron plata a la comunidad de Pachón Matrú que no se podía comunicar con Malargo y como que no tenía bueno les conté la historia porque pusimos una helandería de fibra de guanaco ese es un galpón que está en medio granada dicho por el Conicet y ahora esa comunidad produce fibra de guanaco que vale 700 dólares al kilo y la exporta a Perú y este es trabajo que no existía y que existe y cuando tuvieron la máquina pusieron un generador y los ingenieros de la Estación Espacial Europea le pusieron una antena y la tienen internet porque además como el técnico que venía a instalar esa máquina era canadiense las señoras le decían yo quiero aprender inglés y probablemente algunos de ellos van a aprender inglés y ese es el salto pasaron de una tecnología de los incas reales a entrar en el mundo contemporáneo ese es el desafío que todavía tenemos entonces el compromiso que tiene que haber es pensar también en esta gente y para eso necesitamos nuevos ámbitos para formar recursos humanos que se mueren en un mundo global pero capaz de insertarse también en el mercado laboral local el código de nuevos ámbitos es que son nuevos ámbitos físicos también porque las señales de edilicias son muy potentes la pasada leí unas declaraciones del provost del MIT que decía las grandes edificios para de alguna forma simbolizar el cambio que está ocurriendo en importancia del conocimiento y este es un un proyecto que se generó hace más de 8 años es un edificio en la ciudad universitaria que se llama El Cero Más Infinito producto de la iniciativa de un matemático argentino exitoso en Nueva York Sebastián Seria amigo de un destacado y muy conocido arquitecto Rafael Vignori que se decidió en la Facultad de Agricultura de la UBA que diseñó centros en todo el mundo y que cuando se enteró de esta moción dijo yo dono el diseño porque yo quiero volver a la Argentina algo de los que ha recibido hizo un dibujito en una servilleta o en un papel que no lo hemos perdido es un edificio que tiene dos patios centrales uno con forma de 0 8 infinitos y hay un nombre muy agradecidos hasta que vimos cuánto salía el edificio no deben cargar un proyecto a un edificio a un arquitecto famoso si quiere hacer después tardamos tanto poder hacerlo porque finalmente la Corporación Andina de Fomento financió este proyecto hacer un edificio más caro pero en un tiempo emblemático y sustentable o sea caro en el corto plazo barato en el largo plazo pero el tema no es solamente hacer un nuevo edificio mi problema era cuando se hizo el pabellón 1 que está ahí atrás y ahora queda feo y chiquitito ahí adentro estuvo la primera computadora que era Clementina y se tiró la carrera de computación y el instituto del cálculo producto de la iniciativa Manoza II que lo que estaba adentro era más importante que el edificio cambio cultural se va adentro y las paredes eran lo que lo rodeaba entonces la preocupación era bueno qué puede haber distinto adentro de este edificio que justifique esa estructura y lo que va a funcionar ahí de hecho ya está funcionando pero se va a mudar cuando usted tiene ahora una sede transhistoria de Provecho 2 es una de las sedes de los centros latinoamericanos de formación interdisciplinario ¿cuál es la idea de esto? es que jóvenes de toda Latinoamérica puedan tener problemas cuya complicidad es tal que no pueda ser resuelta desde una sola disciplina que tengan que interactuar matemáticos con biólogos con sociólogos y demás para resolver problemas pero problemas que tengan impacto social no simplemente un problema teórico puede ser un problema teórico no está mal que surja un pensamiento alternativo disruptivo desde Latinoamérica y creo que va a ocurrir en alguna disciplina pero no existía ese ámbito en las etapas preparatorias de esto promovimos las conferencias interdisciplinarias y la primera fue entre matemática y biología y un investigador que por primera vez y cual explorador inglés cruzó del pabellón 1 al pabellón 2 y el estudiante universitario y entró en el departamento de química biológica cosa inédita y lo hizo porque era americano y no sabía que no se podía entonces afortunadamente se trataba de ver 87 profesores de la facultad que están involucrados en tareas de este tipo y los cursos van desde big data neurociencia ciudades inteligentes problemas ambientales por ahora restringido el ámbito de la facultad de la disciplina científica pero la idea es incorporar economistas que sepan algo de tecnología sociólogos que interpreten y que permitan adaptar las tecnologías al entorno social incorporar diseño diseño de una forma de interdisciplina entre la geometría y la neurociencia que sean sus visiones la idea es que sea un ámbito atractivo donde además puedan venir gente de distintos países y estén en contacto con chicos de toda Latinoamérica al cual estamos becando para que vengan acá a estudiar o hacer un trabajo particular pensé que ese es el inicio del cambio a otro nivel hablamos primero de educación elemental ahora hablamos del profesional de nueva generación que tiene que insertarse en este mundo que va a ser mucho más complejo esto parecía imposible pero ya están los cimientos ya se ha hecho el primer asado de obras puedo ver que está en marcha en forma irreversible por ahora a nivel de excursión arqueológica porque va para abajo pero en un momento se verá y me parece que que están dando consejos para que para que Argentina recupere el nivel de liderazgo educativo que supo tener Latinoamérica esto es una iniciativa es el primer selfie de selfie datos en exactas es un selfie de sustentabilidad de Córdoba vamos a hacer esta gestión de física médica en Bariloche y Rosario y el litoral están haciendo presentaciones y esto ya ha sido tomado por la Secretaría Iberoamericana como iniciativa esta Pera Plumni que la encargada presentando esta semana en Málaga los resultados porque debería tener una serie de centros Iberoamericanos formación interdisciplinaria que permita movilidad en toda la región así que esta es la contribución que estamos haciendo en este sentido finalmente un breve comentario como promover la formación de emprendedores y acá hay un problema fundamental que es que desde los bajaros al hombre hay solamente un 15% de individuos con escasa aversión al riesgo y eso hasta se explica neurológicamente a receptores que determinan eso pero eso no es modificable no puede hacer un individuo conservador un emprendedor lo que tiene que hacer es destricar al emprendedor y apoyarlo porque es el individuo que va a dar el cambio hay individuos que tienen baja versión al riesgo existe esto hay gente que besa tiburones el tema es hacerlo de forma productiva asumir riesgos que tengan un sentido pero estamos apoyando 85 startups desde el ministerio muchas de ellas muy promisorias estamos creando capital de riesgo para tecnología aquí en Argentina digamos a raíz del cambio que se ha dado al país esto que era algo utópico está teniendo lugar y creemos que hacia ahí va el futuro muchas gracias aplausos aplausos a raíz del cambio a raíz del cambio vamos a dar a raíz del cambio